Penas más hondas son las que me tienes y sosiego. Pensad en un pobre amigo mío que esta misma noche y a esta misma hora frente a una mesa como esta se juzgará su corazón y su vida. Esto es mi relación, es un acertijo. Es una historia de amor. Me encantan las historias de amor, ¿queréis contarlo? Es una historia triste. No importa, me gustan las historias tristes y sobre todo si terminan bien. Está aún no ha terminado. Entonces, hay esperanza. Jaca la cama y ya escucho. La historia comenzó en Francia hace dos años junto al juego de una chimenea. Mi amigo, descendiente de una noble familia florentina, vivía alegremente en París su vida de estudiante, sin sospechar siquiera que esa voz tiene una lágrima de amor. Hasta que una noche, cenando con unos caballeros que volvían de Jerusalén, oyó a hablar por primera vez de una prodigiosa desconocida que había de transportar su vida entera. ¡Adiós, rey! ¿Qué importa ahora el rey? En este caso, prefiero París. Las prodigiosas desconocidas. Conocidas los caballeros de Jerusalén. ¡Sí! Contaban a aquellos caballeros las maravillas que habían vivido en sus largos viajes. Hablábamos de la ruta Inglaterra, otros de la ruta Inglaterra, otros de la ruta Inglaterra, y otros de la negra Italia. Fue picado de acuerdo con una cosa. La mejor tierra del mundo era Italia. Lo mejor de Italia, Bolonia. Y lo mejor de Bolonia, una mujer de grande ya se ha ido al aire, que merecía por sí sola las más largas de las peregrinas. Eso decían a un amor de lo que ha creado. Sus palabras impresionaron tanto el corazón del enemigo, que desde ese momento no supo pensar en otra cosa. Despierto pensaba en ella. Dormido la soñaba. Hasta que finalmente abandonó su casa, tomó su caballo y emprendió el camino de Italia en busca de la rama de sus sueños. Y en París a Bolonia hay catorce jornadas viendo atrás. ¡Por favor! ¡Haz detrás! ¡Ay, no, no! Estoy en ascoas por sobre el final. El final fue que la buscó inútilmente días y días, asistiendo a todas las fiestas, visitando todas las existencias y devorando con sus ojos todas las ventanas. hasta que finalmente por fin la encontró asomada a su balcón de hiedras azules. Lo haces al cielo y era tan hermosa como su pan. Más, si alguna vez el agua del mar se ha hecho ojos y la lluvia sobre el sol se ha hecho cabellos, fue el día en que esa mujer nació. Desgraciadamente estaba casada con un rico mercador. ¡Ay, eso es tu marido siempre es inoportuno! Pero no crees por eso que la gente...